Familia, hoy es la resurrección del SIDA, hoy me convierto en lo que juré destruir, hoy vamos a jugar con Odión y Reacción en Cadena. Hola, que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Wings. Antes de empezar, nada más recordarles que ya casi llegamos a los 40.000 suscriptores. Si ustedes todavía no están suscritos al canal, que el 40% de ustedes no lo están, suscríbanse de una vez. Vamos a dar algunos regalitos de Konami, por parte de Konami, una vez que alcancemos la meta. Vale, ahora sí, explicación rápida de lo que es el deck. Primero, Reacción en Cadena, que es la habilidad de Odión, la que te hace 200 puntos de daño cada vez que se activa una carta de trampa. Entonces, por lo tanto, nuestro deck va a tener varias cartas de trampa por ahí. Tenemos la que hace mejor daño, niega un ataque, aparte hace un poco de daño, cilindros mágicos. También tenemos solo postres, el cual hace 250 por cada monstruo. Hoy en día que se spamean monstruos, pues sí, es fácil hacer un poco de daño. Y también tenemos estas dos cartas, Explosión Secreta y Explosión de la Mala Suerte, que ambas, si son destruidas, van a hacer 500 puntos de daño extra. Lo genial es que si te hacen tifón alguna de ellas, puedas activarla antes de que se vaya al cementerio y así, aparte, aplican su daño a parte de los 500. Entonces, esto inflige 150 por cada carta del adversario. También es muy fácil que un deck llene su campo de cartas, ya sea de monstruos o de cartas de maje de trampa, entonces es muy buena esta. Pero solamente hace 150. Mientras que esta, seleccionamos un monstruo que controla tu adversario, y este va a recibir un cuarto del ataque del monstruo. Entonces, si tiene 3000, haría 750 de daño. No es tanto, pero sí es algo considerable. De todas maneras, lo principal es poderla activar y que te la destruyan también. Bien, vale, y ahora sí nos vamos a lo principal del deck, que son los Timelords. Primero que nada, el Michion, el cual lo dieron por el evento, hace la mitad del daño a tu adversario. Lo malo es que no puede terminar duelos, pero sí, como es el que hace más daño al principio, quieres tener 3 copias. Y también tenemos la buscadora, entonces en realidad tengo 4. Esto obviamente es, si tú tienes alguna copia de esto, ponla. Entre más copias tengas, mejor. Incluso si tienes las 3 copias, puedes ya bajarle una copia del Michion. O incluso 2 copias, dejarle nada más una sola copia. Porque ya puedes sacar lo que tú desees con esta cosa. Lo que más necesites. Así es muy bueno. Luego tenemos este que regresa todos los monstruos a la mano. Y luego hace 150 por cada uno de ellos que se regresan. Ah, perdón, me lo voy a explicar. Todos activan el efecto después de la Battle Phase. Y pues no son destruidos, así que puedes atacar siempre. Vale, luego tenemos también el Sandion, el cual hace 1000 puntos de daño. Lo malo de este es que es un poco difícil de invocar. Digo, cuando no teníamos esto, teníamos 2 copias de esta. Pero ahora que ya tenemos esta, pues mejor nada más dejarlo a una copia. Porque no siempre lo vas a poder invocar. Tú por no entiendes que controlar algo y tú nada para poderlo invocar. Pero bueno, este es el que sí puede terminar duelos. Ya que hace 1000 de daño. Pero también este podrá terminar duelos. Rafion, ya que hace la mitad del ataque del monstruo con el que batalle. Entonces igual te podrá terminar los duelos. Y bueno, las demás cartas son Kyroid para poder evitar un poco de daño. Esta es opcional, olla de dualidad. Simplemente es porque casi siempre lo vamos a invocar de manera normal. Ya que todos estos son invocaciones normales. El único que es invocación especial es esta. Pero bueno, ahí pueden elegir ustedes si quitar o poner esta carta. Dependiendo de cuántas copias yo creo que tengas de esta. Y tenemos lanza prohibida. Este más que nada es por si te van a hacer algo a tus monstruos. Ya que hay muchísimas cartas que pueden detener tus ataques. O que te ponen boca abajo, cosas así. Entonces para evitar y para poder hacer ese daño. Ponemos un poco de lanza prohibida. Igual puede servirnos para tener algunas jugadas. Y por último tenemos la apuesta. Muy buena carta. Hace 1000 de daño al jugador que tenga el monstruo con menor nivel. Entonces como nuestros monstruos tienen nivel 10. Pues fácilmente si le vamos a poder hacer esos 1000 de daños al oponente. Digo, al menos que te enfrentes a trenes o a los mismos timelords. Y listo. Extra Deck nada más está porque estuvimos probando una carta de magia. Que te permite invocar a otro monstruo hada. Pero la verdad es que la carta de magia no nos sirvía de mucho. Muchas veces se nos quedaba muerta en la mano. Entonces decidimos mejor quitarla. Concentrarnos más en las cartas de trampa que pueden hacer un poco de daño. Y bueno, esa fue la explicación del deck. Ahorita van a ver las repeticiones. Recuerden, todas ellas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver más duelitos. Los invito al canal del Twitch. Twitch. Xenoblor. Y ahí podrán ver todas las cartas que estuvimos probando en este deck. Cuáles sí servían. Cuáles sentíamos que no servían. Y también a diciembre probamos todos los decks. Así que están cordialmente invitados por allá. Vale, ahora sí los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Primer duelo contra un Joy Wheeler. Creo que era Redice, efectivamente. Invocamos al que hace un poco de daño. Ruleta de Ojos Rojos. Vamos a cerrar un poquito el duelo. Regresa al Wyverno. Perspicacia tira al Wyverno otra vez. Fusión de Ojos Rojos. Se activa el efecto. Se regresa. Carta boca abajo. Decido no invocar nada. Para que él sí invoque algo. Hace el Dragón Cometa. Ya con eso ganaría. Pero, oh sorpresa. Cilindros mágicos. Detenemos el ataque. Le hacemos un poco de daño. Ya le hacemos dos mil. Casi dos mil de daño. Invocamos a este porque va a ser mil. Entonces sí es algo decente todavía. Le hacemos mil veinticinco. Se regresa. Ante le hacemos mil de daños extra. Y listo. Digo la verdad es que también puede haber invocado a este. Atacar. Tratar de ver que tenía. Y luego solo desiertos. Digo solo postres. Entonces sí. Easy peasy yellow squeezy. Ya nada más es ver que activar antes que otras cartas. Nos enfrentamos ahora contra un héroe. Me parece. Sí mira. Aquí tengo la carta de magia que le estaba mencionando. Que muchas veces se nos queda muerta. Entonces. Héroes. Fusión milagrosa. Hace este wey. Monstruo renacido. Vale. No hay pex. Invocamos a este. Le hacemos dos mil de daño de jalón. Tenemos dos cartas boca abajo. Neo espacios. Aumenta. Tiene tres mil de ataque. Saca una poli. Dije. Voy a esperar a que active la poli. Para activar esta cosa. La de que hace daño por cartas. Pero no activó. Entonces vale. No hay problema. Vamos a hacerle un poco de daño. Esperamos hacer la activación de la otra. Explosión secreta. Doscientos daño por reacción en cadena. Y aparte los seiscientos. Y gis. Así de fácil. Con tantas cartas en campo. Esta cosa hace suficiente daño. Último duelo contra un Paradox. Lo bueno es que protege sus cartas. Colocamos dos cartas para esperarnos. De todas maneras teníamos defensas. Entonces está bien. Saca la carta de territorio malicioso. Para sacar el campo. Así ya empezar a buscar. Hoy a dualidad. Vamos a ver que sacamos. Hay otro Kyroid. Hay otra explosión. Y la carta de magia. Decido agarrar la explosión. Es la mejor. Porque ya Kyroid ya también la tenía. Le hacemos dos mil de daño. Gracias al ataque. Mundo malicioso. Va a buscar su cantante. Bueno, el que busca el cantante. Más bien. Decreifica. Saca el cantante. Y ahora sí puede hacer su Synchro Shookan. Hace el Synchrito. Hace Vermilion. Vermilion va a destruir una carta. Por suerte fue explosión secreta. Activamos. Doscientos daño por reacción. Seiscientos de la carta. Y quinientos extra por la destrucción. Michion se regresa. Explosión secreta antes que nada. Y hacemos exactamente el mismo daño que acabamos de hacer. Y GG's. El mal vuelve a triunfar. Todo gracias a la explosión secreta. Pero bueno. Ese es el deck. La verdad es que es divertirlo, jugarlo. Pero sabes que estamos molestando mucho a nuestros oponentes. ¿Verdad? Estamos dando un buen SID al oponente. Estamos dando un buen... Emotional Damage. Lo mejor de este deck es que es muy barato. Y también se puede mejorar con las habilidades de Zone. Si quieren poner un poco más de Timelords. Luego les voy a subir el deck de Timelords. Ya el 100% Timelord. Ya no con Adion. Porque igual es muy insidoso. Pero de otra manera. Este hace daño. El deck de Timelords normal hace stall. Hace simplemente tiempo. Digo igual obviamente un poco de daño. Pero no es tanto. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. No olviden dejarle su buen like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!